También se trata el freno al tema tarifario, y estamos en contacto con uno de los senadores que no votó el dictamen de la mayoría, ese senador por Salta, Rodolfo Urtubey, hermano mayor del gobernador de Salta. Senador Urtubey, Sergio E. Benirole Olivera, los saludan desde San Juan. ¿Cómo está? ¿Estamos en contacto? A ver, se cortó. Ya tratamos de entablar la charla. Bueno, a ver, el tema tarifario es muy importante en cuanto a lo que tiene que suceder es... Sergio, a ver, mi posición te voy a decir. No soy senador, no soy diputado, pero tengo la posición que tiene que hablar. Las tarifas no se pueden tocar. O sea, las tarifas tienen que tener el valor que tienen que tocar. Lo que tenemos que tocar es el cuadro que está arriba de las tarifas, que se llaman los impuestos. O sea, lo que Argentina tiene que rever es la composición tributaria, el peso tributario sobre todo de lo demás. Sobre la tarifa... Pero de la única manera que podés tocar el peso tributario sobre todo es gastando menos. Bueno, ¿qué te dije yo hace una media hora atrás? O produciendo más. En nuestra polémica. O produciendo más para exportar y que ingresen genuinamente los dólares. En nuestra polémica de hace media hora atrás, fuera del aire, en el corte. ¿Qué te dije? Que no lo querés al Fondo Monetario Internacional, no le pidas préstamo. Bueno, pero el problema no es el Fondo Monetario. Y no le pidas préstamo para gastar. No gastes más de lo que te ingresa. A ver. Y no lo vas a tener al Fondo Monetario ni a nadie metido en tu casa. No había otra salida más que el Fondo Monetario. Porque se está gastando de más. El Club de París. Porque se está gastando de más, Roli. De hace 70 años se está gastando de más. Pero... ¿Lo tenemos en Urtubey? Listo. Ahí está. Sí, senador Urtubey, ¿qué tal? Desde San Juan lo saluda Sergio Eibén y Roli Olivera. Senador, a ver, vamos. Estamos, estamos, a ver. Lo escucho de fondo yo. Dale, dale. Lo escucho de fondo. Bueno, senador Urtubey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, vamos en concreto, vamos directamente al tema. ¿Cuál fue el...? Porque además llama la atención por su concepción, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por lo cual usted no votó el dictamen de mayoría? Y a ver, saber si van a acompañar al de la minoría, ¿no? No, yo quiero aclarar ahí una cosa. Yo voté en disidencia el dictamen de la mayoría porque no comparto ese dictamen, aspectos fundamentales del mismo. Pero de todas maneras quería habilitar el tratamiento legislativo del tema y no frustrar la posibilidad de que se trate. Por eso votamos en disidencia para que, anunciando que íbamos a proponer importantes modificaciones. En el medio se presentó un dictamen de minoría que obviamente creo que generó una situación distinta. Es decir, ahora creo que se puede intentar seriamente buscar un proyecto superador que sea viable y que implique en definitiva una mejora concreta para el usuario de todo el país, ¿no? Porque eso es lo que en definitiva estamos legislando. A ver si podemos mejorar la situación del usuario que ha sufrido impacto de la actualización y el reajuste tarifario, ¿no? Y, senador, ¿cuál efectivamente es la disidencia sobre la cual usted va a pivotear o se va a apoyar para proponer el debate en la sala de sesiones? Nosotros creemos que hay que trabajar sobre la reducción de IVA. Nos parece que una reducción de IVA es una buena solución porque, aparte, es universal. Abarca a todos los usuarios de todo el país en las tarifas de gas, energía y agua. Porque no se mete en los marcos tarifarios, porque no se mete en los contratos, porque no se mete en la política regulatoria, que es el patrimonio de las provincias. Y el otro gran aspecto, y en esto quiero ser insistentes, es la transferencia de los contratos de concesión de Edenor y Evesur y Aysa a las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Porque pasa lo siguiente. Mientras en las provincias, cada provincia tiene que negociar con su distribuidora de gas o de luz o de agua las tarifas, en el caso del AMBA, es decir, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, lo hace el Estado Nacional. Cosa que ahí el Estado Nacional no se ha permitido cuando tiene esta negociación, que la tiene en todas las provincias. Deciden, en muchos casos, subsidiar estos precios, estas tarifas, lo ha hecho históricamente, obviamente con el patrimonio de todos los argentinos, porque el Estado Nacional tiene el patrimonio de los recursos, de los impuestos nacionales, cosas de las que las provincias no disponen. Con lo cual, nos parece justo, nos parece justo y equitativo, sobre todo, que esos contratos de concesión pasen a las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y ellos sean, o hacemos cada uno, lo hace cada uno de los gobernadores de la Argentina quienes fijen los precios y si quieren subsidiarlo, lo hagan con recursos del tesoro de sus provincias, no de la nación. Esto, senador, primera vez que lo escucho y suena verdaderamente interesante, ¿no? Porque, a ver, aparte, además, es responsable dentro de este marco federal, en donde todos tenemos que ser iguales y no los llamados al interior. Y a usted le toca, ¿no? Los llamados al interior, subsidiar a los porteños. A ver, sabemos que en las provincias nosotros pagamos más que en la Ciudad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal cual, porque un gobernador, imagínese, cualquier gobernador, cuando se sienta a discutir estas tarifas, no tiene espaldas financieras para decir, bueno, pagar el 50% de ellos y el 50% alegremente te lo subsidio yo. Bueno, ojalá tuviéramos todas esas posibilidades, pero la realidad es que no existe y la verdad, en cambio, es que esta inexistentividad respecto a los usuarios de AMBA y de la provincia de Buenos Aires se ha producido por este instrumento, ¿no? Por esta situación de que la restauración termina, en definitiva, subsidiando al resto de los usuarios, a los usuarios, digamos, de AMBA y de ambos usuarios, en perjuicio de nuestros usuarios. Es importante esto, porque esto, digamos, genera, como usted dice, un nuevo escenario. La verdad que es realmente un nuevo escenario. ¿Tiene algún punto de contacto con las propuestas que pudiera haber llevado en su momento? ¿Cambiemos o habrá alguna negociación, en principio, como para acordar situaciones comunes o negociaciones, en principio, entre la gente de Cambiemos, entre ustedes? Digo, como para ir con un proyecto común que contemple las modificaciones que está proponiendo, ¿no? Sí, yo creo que hay que buscar un proyecto superador. Realmente creo que hay que buscar un proyecto superador. Ojalá lo podamos encontrar, porque, en definitiva, un proyecto que no sea viable, un proyecto que termine siendo vetado, digamos, también es interesante para el juego crítico. Ahora la gente otra vez sopa. Entonces, me parece que la responsabilidad y la seriedad nuestra como legisladores es tratar de generar una ley que, digo, no perturbe el proceso, digamos, de regulación tarifaria, como existe en todas las provincias, pero que sí le acerque una cosa concreta. ¿Usted imagina eso? En una Argentina, con la devaluación, con la inflación que ello va a conllevar necesariamente, que las tarifas bajen un 10% dentro del país, es un impacto, ¿no? Ahora, senador, a ver, siéntese. Entonces, tenemos el tablero de ajedrez enfrente y hagamos un juego político. ¿No le parece que el presidente sacó la dama un poquito más rápido? Digamos, ¿sabes? ¿No le parece...? Bueno, yo no voy a juzgar al presidente. Lo cierto es que yo tengo que tomar como dato, como dato tengo que tomar, que determinadas leyes, con determinados contenidos, no van a ser aceptadas por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, lo que significa retrotraer tarifas y alterar, digamos, todo un mecanismo que ya ha avanzado. Fíjese que en las provincias, si uno retrotrae tarifas y las distribuidoras tienen que devolver la plata al usuario, como se propone en el proyecto, que en eso no estamos de acuerdo, resulta que las distribuidoras van a quebrar porque, a su vez, a ellas nadie le va a devolver la plata que pagaron por el valor mayorista de la energía. Entonces, bueno, son situaciones que, obviamente, tampoco eran sostenibles, ¿no? Rodolfo, muchas gracias por este contacto, se lo agradecemos. Bueno, hay una realidad concreta que plantea. O sea, justamente lo que estábamos diciendo nosotros. El marco tarifario, el cuadro tarifario, el componente tarifario, no se puede modificar. Gracias.